...afirmativas en algunos últimos momentos para que llegáramos. La acción afirmativa de esta reforma es correnos a todas. Es muy ejemplificador el hecho de que una magistrada manifieste que ella es inamovible. El pueblo de México pone, el pueblo de México quita en la democracia que estamos construyendo. Incluso los ministros, Víctor, ahora tendrán la oportunidad, si renuncian ahorita de su haber, ese haber no lo tiene nadie, ni Obama lo tiene. Es incluso un aguinaldo durante toda su vida, hasta que fallezca, con el 100% de su salario y el 80%, aún eso se les va a respetar a los ministros. Un saludo para los pregoneros. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más, a este su canal, pero no informa, servidor, Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este lunes, 19 de agosto del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Preverá. Amigos, pues vámonos de lleno de información, porque como les había comentado, el día de hoy, a la primera hora, pues se hizo este paro nacional por parte de trabajadores. Ellos alegan estar actuando de manera independiente. No tiene nada que ver con lo que están a punto de votar los jueces y ministros para ver si el paro inicia este 21 de agosto. Y todo esto derivado de porque no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Ahora, como último recurso, toman esta situación. Pero hubo este debate que se llevó a cabo ahí en Milenio, en donde una magistrada, pues simplemente fue callada por el Senado y diputado. De igual forma, Hamlet García Almaguer. Sobre esta disyuntiva que se está presentando. Bueno, ¿quieren su paro nacional? Ok, están en todo su derecho de manifestarse y llevarlo a cabo, pero también que sean congruentes, se van sin ningún peso. Es decir, ¿quieren su paro? Pues no hay pago. ¿Por qué? Porque no están laborando. Ante esto, vean cómo lo tomó esta magistrada, que simplemente se quedó calladita. Calladita, perdón. Por eso es que inicié con la participación de Israel Zamor, quien cayó a esta magistrada, que anda diciendo lo que quieren es corrernos a todas. Pues no. Y aún así, estos señores, si decidieron irse a renunciar, pues ya ven, se van con todos sus privilegios. Y todavía hacen su carita como que, a mí eso qué me importa. Pues es que ese es el problema. Estos quieren mantener sus privilegios y ahora quieren hacer, pues este berrinche del paro nacional, que según ellos, iniciaría en el primer minuto del 25 de agosto, aunque el día de hoy ya lo empezaron a hacer los trabajadores. ¿Cómo se agarraron? Escuchen ustedes. Los juzgadores de todo el país votarán si están a favor o no de la suspensión de labores que promueve la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito. Es su manera de protesta sobre la reforma judicial. Y con este trasfondo, y cuando estamos ya entrando a horas críticas, como cada semana ya están aquí nuestros invitados para la mesa de debate sobre la reforma, le doy la bienvenida a la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, a Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena, a Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a Israel Zamora, senador de Morena. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos que abordar poco tiempo y vámonos directo porque en las próximas horas se estaría votando esta posibilidad de que el Poder Judicial, o al menos los que están integrados en la JUFED, se vayan a paro. Yo quiero abrir la mesa precisamente preguntando ¿qué se puede ganar con un paro? ¿Y qué tanto puede esto afectar o no a la ciudadanía? Arranco con el Poder Judicial. Magistrada. Gracias. Bueno, evidentemente podría haber una afectación a la ciudadanía en la medida que se paren las labores no esenciales, es decir, los asuntos urgentes en todo caso tendrían que seguirse atendiendo. La convocatoria que hizo JUFED, así lo marca. No sabemos si va a obtenerse la mayoría o no para irnos a paro, más bien a suspensión de labores porque no sería realmente un paro. Y, pues, ¿qué podríamos obtener? Pues, alzar la voz como última. Dijimos desde antes que era nuestra última carta, lo último que íbamos a hacer como mecanismo para posicionarnos y exigir que nos voltearan a ver y nos dieran una mesa de trabajo donde realmente podamos platicar sobre los temas de la reforma. No se ha hecho hasta ese momento. Esperamos que los legisladores y las legisladoras que van a entrar el 1 de septiembre acudan a este llamado y podamos tener ya realmente un lugar donde podamos sentarnos y platicar seriamente del tema. Ahí realmente se apunta o todo apunta que hay altas probabilidades de que la votación sea favorable a la suspensión de labores. Eso lo dejamos, lo veremos mañana. Pero yo le preguntaría a Hamlet, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista del legislativo esto que puede pasar por parte del Poder Judicial de que haya un paro? Bueno, la primera petición es que si van a detener sus funciones, que también dejen de percibir el salario. Es importante ese matiz de honestidad hacia el pueblo de México. En general, la suspensión de labores implica que los trabajadores no perciban una remuneración, ojalá que los jueces lo hagan. Y segundo, pues se parece mucho a la estrategia de la moratoria legislativa que impulsó la oposición hace algunos años y que demostró ser un fracaso. Yo creo que será una decisión de los jueces y magistrados, pero creo que no les ayudará en cuanto a la percepción de la ciudadanía en el ámbito de esta discusión. La pregunta ahí es, ¿habría alguna modificación en lo legislativo en función de esta suspensión de labores? ¿Lo verías como un escenario viable? Pues el dictamen, el proyecto que está circulando, que tuvimos desde el viernes por la tarde y que vamos a discutir el próximo 26 de agosto, retoma muchos de los planteamientos que se recibieron durante los foros de parlamento abiertos. Por ejemplo, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, una de las peticiones más constantes era que no tuviera una sola instancia, que tuviera un recurso. Eso se garantiza a través de este dictamen. Eso salió en el foro de Jalapa, lo pidió una asociación civil. Y el segundo punto, también relevante, tiene que ver con la independencia de la escuela judicial, que también se plasma en este dictamen. Eso salió en el foro de Saltillo. De tal forma que varios de los puntos que se plantearon se retomaron en este dictamen, que tiene más de 100 modificaciones a la propuesta del presidente. Javier, veo que tú quieres contestar. Sí, a ver, yo lo que creo es que desafortunadamente creo que a las personas juzgadoras las han orillado a tomar esta decisión. Yo creo que en circunstancias ordinarias, por supuesto que no quisiéramos ver el paro de una función tan importante como esta de la judicatura. Pero creo que los comunicados de las asociaciones lo dicen con toda claridad. Los foros fueron una circulación. A mí, francamente, entretener un tribunal arbitrario con pocas garantías de debido proceso, con una o con dos instancias, creo que no hace una gran diferencia. Creo que lejos de escuchar esas voces que decían la elección popular de jueces no es la solución, no podemos purgar de esta manera los poderes judiciales, no les podemos quitar instrumentos. Lo que tenemos es un dictamen que sí rebaja algunas cosas, eso hay que decirlo. Ya no van a destituir al 100% de las personas juzgadoras, nada más van a destituir a la mitad. Entonces, en vez de tener una purga total, vamos a tener una purga parcial, en vez de tener una purga inmediata, vamos a tener una purga paulatina. Creo que las personas juzgadoras han sido extremadamente prudentes, creo que lo están dejando como una última alternativa, después de que sus legítimos reclamos no han sido escuchados. Y creo que la protesta y este tipo de ejercicio de derechos fundamentales, como lo serían en el caso de las personas juzgadoras, sirve precisamente para situaciones extraordinarias, para evidenciar qué le pasaría a este país si nos quedamos sin un poder judicial que funcione bien. Y en ese sentido, creo que puede ser algo que sirva, obviamente, bueno, políticamente, pues es una apuesta fuerte, firme por parte de las personas juzgadoras, si es que así se termina probando, pero sí creo que los orillaron a tomar este... Creo que lo podríamos resumir en un día sin jueces y esa es la pregunta que yo te haría, Israel. ¿Cómo lo percibes tú desde tu perspectiva, desde lo que es el poder legislativo? ¿Vamos a tener uno de los dos poderes del país? ¿No va a estar funcionando? Creo que es por primera vez en la historia, en términos de protesta. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo considero, mira, primero en lo personal lo veo como un sabotaje, siendo muy honesto, o sea, eso no lo veo como un paro, sino un sabotaje a una reforma constitucional que tiene un mandato popular cabezado desde una cúpula, organizado desde una cúpula de privilegios en el Poder Judicial en complicidad con el PRIAN, ¿no? Hay que decirlo, con partidos políticos y con un sector de abogados que tiene privilegios y componendas con los propios jueces. Hay quien dice incluso que este paro podría constituir un delito. el artículo 225, fracción octava del Código Penal Federal, establece como delito a las personas que entorpezcan en ejercicio o la impartición de justicia. Y evidentemente, este acto va a tener consecuencias de que las personas justiciables no reciban la justicia, que de por sí ya fue un martirio ir a los tribunales en las circunstancias actuales. Entonces, ese delito, no, yo no estoy, yo dije que hay quienes consideran que se puede cometer un delito. Yo creo, yo creo que se debe respetar la manifestación si ellos desean hacer lo que lo hagan y coincido con lo que decía Hamlet. Los resultados, como son los mismos organizadores de la moratoria legislativa, pues serán los mismos. El pueblo mexicano va a ver el nombre de todos aquellos que se vuelvan a paro. Y como esta modificación de este dictamen que se acaba de presentar de manera automática, sin que tenga que pasar por el proceso de análisis de la comisión que ahora con estos foros se creó, precisamente escuchando las inquietudes, ahora los jueces y magistrados actuales no necesitan hacer nada para estar el día de las elecciones en la boleta. Pero ahí sí va a venir quiénes fueron los que se fueron a paro y seguro que va a ser el mismo resultado que tuvo el priano de las elecciones. Ahora, la pregunta que yo pongo sobre la mesa y la pongo para quien quiera contestar primero, ¿cuáles son las consecuencias políticas de un paro por parte de un poder, del Poder Judicial y cuáles son las consecuencias para el ciudadano común que tiene un trámite que hacer, que tiene que ir a un juzgado, que tiene que resolver algo con la justicia? ¿Quién quiere responder primero? ¿Ninguno? Pues ojalá que con el paro ya no tengamos sabadazos. Yo creo que esa sería una buena noticia para el pueblo de México. Y ahora, concluyo. Ahí, hay que recalcar, no pueden los jueces ahí se molestaron porque le digo que con este paro no hayan sabadazos porque resulta ser que los sábados es cuando liberan a ciertas personas. ¿Sí? Ah, y luego salieron a decir que no, que era mentira, que solamente es el 15% de esos asuntos y no el 85% como se había dicho. En verdad, hace falta una reforma al Poder Judicial. Y todo esto lo andan armando para que no instituyan a los ministros. ¿Sí? Porque se había anunciado que se van todos el próximo año. ...seguir cobrando esos salarios gigantescos si se van a paro. Que se detengan las remuneraciones. Hay que recalcar, no pueden los jueces y magistrados seguir cobrando esos salarios gigantescos si se van a paro. Que se detengan las remuneraciones por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal. María Emilio. A ver, yo creo que todo lo que se está evidenciando es que lo que menos les importa es realmente los ciudadanos, las personas que van a acudir a los juzgados y el sistema de justicia. Porque hablan de los abadazos y todas esas cosas pero yo no veo que hayan pensado en los abadazos ni en lo mal que está el Poder Judicial cuando acaban de buscar una suspensión para una orden de aprehensión que no se ejecutó de alguien. Cuando Javier Corral presentó un amparo por ejemplo, lo que querían era la suspensión ahí sí el Poder Judicial se funciona entonces y no importa si sea viernes, sábado, domingo o qué día entonces ahí no hablamos ya de sabadazos. Es decir, el Poder Judicial funciona para quienes están hablando así cuando quieren que funcione o cuando les conviene que funcione. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía o con las personas que buscan la justicia federal? Bueno, evidentemente tendrán una afectación ¿sí? Por eso no queríamos llegar a eso precisamente por eso hemos estado diciendo que este es un mecanismo el último mecanismo que tenemos para que los nuevos legisladores no esta comisión los nuevos legisladores nos atiendan y nos sentemos a hablar de una reforma seria no de una reforma que utiliza en el texto constitucional la palabra tómula o sea verdaderamente si de verdad queremos que esto funcione para la población no podemos estar pensando en personas juzgadoras de 18 años con 9 de promedio en quién sabe qué universidad y sin ningún tipo de control para que sean los mejores los mejores perfiles para resolver la vida de las personas Ahí no está hablando sobre la iniciativa que ya se presentó por favor la pregunta es en qué no están de acuerdo Víctor estaba esta nueva modificación que se hizo producto de los foros que ellos dicen que fue una simulación que por cierto tuvo más de 104 modificaciones sustanciales ¿qué parte no están de acuerdo? ellos queda garantizado que todos los derechos laborales del personal de trabajadores pues del Poder Judicial de la Federación se respetarán en su totalidad de manera expresa por el artículo décimo transitorio también es importantísimo decir que los jueces y magistrados ahora repito eso es fundamental porque entiendo que ellos digan es que nos queremos ir a paro porque se van a violar nuestros derechos pero ¿cuáles derechos si ahora van a poder participar incluso con mejores condiciones que alguien externo del Poder Judicial de la Federación? a ver respuesta que somos trabajadores también jueces y magistrados incluso tenemos condiciones de trabajo están publicadas desde 2019 por si tienen dudas no somos trabajadores de confianza tenemos una categoría especial pero claro que se van a afectar las condiciones o pensamos que algún secretario va a ganar más que un juez por ejemplo y la carrera judicial es uno de los derechos laborales de todas las personas y esa se está eliminando yo tengo un nombramiento por ejemplo ratificado y que soy inamovible y a partir de la reforma no solo soy movible soy absolutamente cesada entonces por Dios eso no es afectar derechos y a ver ¿cómo no va a haber una afectación si pretende la destitución de todos los integrantes de la corte del 50% de magistradas y magistrados del 50% de jueces y jueces si están haciendo que la carrera judicial ya no sea el mecanismo para llegar al máximo cargo sino que tenga que pasar por un procedimiento con control político a mí me parece que la afectación es clarísima y creo que también hay que aprovechar para desmentir esta mentira del sábado dijo el presidente López Obrador y aquí se repite en esta mesa de que una enorme cantidad de casos se dictan los fines de semana ¿para qué? para que personas que no deberían de estar en libertad estén fuera el presidente dijo que era el 75% de los casos los datos nos demuestran que es el 15% y fíjense todavía lo sonsos que son argumentando y diciendo no, no es el 85% es el 15% pero dándole la razón de que sí liberan a gente que no debería de estar en libertad no bueno solito se pone la soga al cuello ¿verdad? para que ustedes vean queriendo defenderse nada más con la cifra más no diciendo que eso no debería de suceder mucho menos los sábados para que vean cómo actúan por eso por eso es que la cosa está así y la ciudadanía sí quiere esta reforma al poder judicial el 85% de esas autos de libertad se dictan entre semana entonces esa es otra prueba más de las mentiras que ha dicho el presidente y que se repiten aquí en James en esta misma mesa se expuso hace algunas semanas una inquietud sobre la garantía de la paridad en esta reforma y los transitorios se establece que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la hora de votar se contaría con cinco recuadros para votar por mujeres y cuatro por hombres apuntando a que de los nueve integrantes cinco sean de este género en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial serían tres mujeres y dos hombres en el caso de la sala superior del Tribunal Electoral dos y dos y en el caso de los tribunales colegiados y salas regionales mayoría también de mujeres me parece que con esto se logra desmentir una postura que se fijó en diversas ocasiones en esta mesa que deje la paridad y que te sobre bueno parece que para algunos la paridad no es importante deje la paridad pero quiten todo lo de esto claro que es importantísimo se pone buena estas mesas simplemente para desmascarar a estos magistrados que van según ellos a debatir y dar a conocer su derecho de replicar nos vemos que sigan pasando un excelente día vamos a ver que sucede a las nueve es la hora para saber si realmente de manera oficial entran en paro recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregunarla nos vemos en una siguiente emisión de la información de la información de la información Gracias.